Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Solo colocan el patrimonio, los ingresos y los gastos, llegan a renta líquida, no hay impuesto a cargo. Entonces si no la presentan y la DIAN lo seomplaza y siguen sin presentarla, entonces el artículo 715 siguiente dice que la DIAN tiene hasta 5 años para perseguir una declaración de detrás y la DIAN ya tendría que hacer la liquidación de oficio y ponerle la sanción del numeral sexto del artículo 643. El numeral sexto del 643, nos venimos al 643 que es este y acá está el numeral sexto, perdón, es el numeral séptimo, perdón, aquí hay que revisar el numeral séptimo del artículo 643 y nos dice que la sanción por no declarar que la impondría la renta, en el caso de que la misión se refiere a la creación de ingresos y patrimonio, al 1% del patrimonio líquido de la entidad obligada a su presentación. Hasta allá puede entonces llegar esa sanción.